Bueno de acá vamos a empezar a fichar la gente que vino al cumpleaños de la señora Marina Soberana. El Iván ahí, el Iván. Tenemos uno por uno. El Iván de los Camistón. El Iván de los Camistón conmigo en Anubio. Feliz cumpleaños acá está. Feliz cumpleaños acá. El señor acá re concentrado. Que lo cumpla Feliz. Que lo cumpla Feliz. Que lo cumpla Catalina. Que lo cumpla Feliz. ¡Bravo! ¡Opa! ¡Opa! 28 de abril, 73 años. 37. ¡37! Son los 21. ¡87! ¡Claro! ¿Cuánto fue que dijo? ¿Cuánto dijo hoy Iván? ¿21? 21. 21. 21.